En los dulces elementos que se precisan en la vía y agua, fuego, tierra y aire que tus ojos me miran que como nunca miradito a nadie que tus ojos me miran que como nunca miradito a nadie que tus ojos me miran 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 La mamita. La mamita. Hay que decir. La mamita. Tira un dedo. La mamita. La mamita. La mamita. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!